¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro de mis videos, como siempre trayéndole su dosis diaria de WoW. El día de hoy se nos confirmó por fin, por el mismo Blizzard, que el día martes 17 será la fecha oficial de lanzamiento del parche pre-expansión. Con esto también nos han confirmado todos los cambios que estarán ocurriendo durante este parche. Por ejemplo, uno de los cambios más importantes y que ya sabíamos que se venían, era la reducción en las estadísticas en todos los aspectos. Ahora estaremos con un nivel de objeto mucho menor, como también los puntos de vida, los puntos de vida de los enemigos y criaturas por todo Azeroth. Por ejemplo, también las estadísticas de las bandas han sido reducidas, como el nivel de los objetos. Por ejemplo, ahora en Antorus, en modo mítico, nos estarán dando objetos de nivel 250, con posibilidad de tener algunos objetos con forja titánica. En modo heroico tendremos objetos de 235, en normal de 220 y en el buscador de bandas de 205. Así que más o menos ahí pueden sacar una cuenta de cómo estarán escalando nuestros objetos en este nuevo parche. También se estarán deshabilitando ya las armas artefacto y esto no quiere decir que van a desaparecer. Simplemente las estadísticas o tratados que nos daban ya no estarán siendo vigentes y estos pasarán a formar parte de las nuevas habilidades o mejoras que estarán teniendo nuestras clases. Así que desde ahora, desde el 17, ya tendremos las nuevas habilidades o cambios en nuestras clases. Así que mucho ojo con eso para ir acostumbrándonos a las nuevas rotaciones o combinaciones de talentos que estos días serán cruciales para el inicio de la nueva expansión. Por supuesto, con este nuevo set de cosas que vendrán con nuestras clases, también estarán entrando a jugar las nuevas habilidades o beneficios que algunas clases pueden brindar a otros jugadores, a miembros de sus grupos o de banda. Como por ejemplo el intelecto arcano por parte de los magos, que nos da un incremento de inteligencia de un 10% durante una hora. O la palabra de poder fortaleza por parte de los sacerdotes, que nos dará un incremento de estamina de un 10% también durante una hora. O por parte también de los guerreros el grito de batalla, que nos dará un incremento de fuerza y agilidad de un 10% durante una hora. También tendremos algunos debuffs, no sé cómo se le dice esa palabra en español mis bros, podría ser una especie de maleficio o disminución de poder por parte de alguna de las habilidades de nuestros personajes. Tales como la de los monjes, que nos darán el toque místico, que incrementa el daño recibido por parte de los enemigos en un 5%. Y por parte de los cazadores de demonios, la marca del caos, que da un incremento de daño recibido a los enemigos de un 5%. Y por último, algunas purgas y dispels, como por ejemplo por parte de los cazadores de demonios con su consumir de magia, que purga un beneficio mágico de un enemigo. Por parte de los magos tenemos el remover maldición, que remueve una maldición en general, al igual como tienen esta habilidad también los chamanes o druidas. Y ahora el cazador y el druida estarán obteniendo una habilidad para dispeliar habilidades de ira, algo muy interesante a tener en cuenta. También se nos dijo que estará entrando en el parche el nuevo modo de guerra. Así que desde ya estaremos probando este nuevo modo de PvP a mundo abierto, que promete desaparecer de cierta forma las barreras entre los jugadores de distintos servidores. Y estarán simplemente distribuidos entre jugadores que quieran hacer contenido de PvP o contenido de PvE. Por supuesto también con esto ya se estará haciendo la conversión del prestigio al nuevo sistema de honor. Así que si buscan el video que hice hace poco sobre este tema, verán todo lo necesario para saber cuánto de honor tendrán según su nivel de prestigio. Así que con esto también estaremos recibiendo todas las recompensas que el nuevo sistema de honor nos estará dando. Y a que recuerden que este honor no se perderá ahora en Battle for Azeroth, sino que simplemente continuará. Y para el colmo todo el prestigio que tengas en tu cuenta, combinando a todos tus personajes, serás sumado y ligados en sí a toda la cuenta. Así que el nivel que tengas de honor será el nivel mostrado con todos tus personajes. Por supuesto también estarán disponibles las nuevas habilidades y sistemas de talentos de PvP. Así que sería bueno también ir dándole una ojeada, tal vez algunas guías de por ahí, sobre cómo estarán pues cambiando todo esto. Y saber qué elegir, qué habilidades conviene mezclar con las diferentes facetas que hay dentro del PvP. También estará siendo agregado el despojo personal. Esto que muchos han estado como que en contra de esta idea. Pero que al parecer aún así se está trabajando en cómo servirá o cambiará con las bandas. Pero el loot personal ahora estará siendo agregado en el nuevo parche. Y al parecer al menos con las monturas que caen en las bandas en modo mítico. Estarán siendo dadas a los jugadores que no posean ya esta montura. Esto quiere decir que si en algún caso un jugador recibe la montura. Pero este se la quiere regalar a alguien más. Este no podrá hacer este trade, este cambio. No podrá darle el objeto. Así que mucho cuidado con eso mis bros. A esos bros pues que quizás estén tratando de regalarle la montura a alguien más. Otra cosa que tendremos serán las comunidades dentro de la pestaña de la hermandad. Y también del Battle.net. Esto será un cambio importante. Ya que como sabemos estarán siendo integradas los sistemas de voz. Y será más fácil comunicarnos en nuestros grupos o bandas. Y ya no necesitaremos depender de programas de terceros. Por supuesto también se estarán agregando algunos cambios en las profesiones. Haciendo que cada profesión separe sus recetas según la expansión. Y que para aprender o utilizar una requiera ciertos puntos en esa expansión. Por ejemplo las recetas del vanilla del juego clásico. Podrán subir tu nivel de profesión hasta 300 puntos. Pero otras cosas como las recetas del cataclismo o pandaria. Solo nos subirán unos 75 puntos. Las de Draenor y Legión subirán unos 100 puntos. Y las de Kultiras unos 150. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo veamos Legión. Empezamos a crear objetos de esta expansión. Y por supuesto estaremos en nivel 1. Así que tendremos que subir creando objetos hasta el nivel 100. Y todas las recetas, todas las cosas que sepamos de Legión. Serán del 1 al 100. Pero por otro lado ahora nos vamos a Kultiras o Sandalar. Y las recetas nos piden también un nivel de objeto de 100. Pero son 100 de esa expansión. Y tendrás que subir también tu nivel para crear estos objetos y cosas por el estilo. Esto hará pues que recetas antiguas que a veces nos pedían como 300 o 350 de nivel para poder usarlas. Ya no nos pedirán tanto y será más sencillo utilizarlas o subir el nivel para obtenerlas. También ahora los primeros auxilios estarán siendo removidos como profesiones secundarias. Y estarán pasando a ser parte de las profesiones de sastrería y alquimia. Especialmente ahora los alquimistas serán los encargados de hacer las vendas antiveneno. Por supuesto también y creo lo más importante. Es que ahora en el parche nuevo estaremos viendo lo que es la quema de Teldrassil. Y la batalla por Lordaeron. Desde ya podremos ver las misiones, los cambios que habrán. Y algunas recompensas por ser parte pues de esta pre-expansión. Como sabrán en la antigua expansión de Warlords of Draenor. A muchos les dieron una moto. En este caso fueron los miembros de la Horda. Simplemente por ser parte o estar presente durante estos eventos. Pues esta vez serán las monturas del Murciélago de Entrañas y el Grifo de Teldrassil. Asumo y después que termine y empiece Battle for Azeroth. Estas monturas ya no serán posibles de obtener. Así que atentos con eso mis bros a conectarse como sea. Ya que serán objetos que después quizás querrán obtener. Y por supuesto también serán agregadas algunas cosas de las que ya les he hablado hace poco. Como la postura de los orcos erguidos. Los cambios en los ojos de los elfos a ojos dorados. Y la adición de la opción de cambio de color de piel en las barberías. Tendremos pues a estos barberos mil oficios que se juran dermatólogos. Así que mis bros hay mucho por hacer la próxima semana. Espero estén muy atentos a todo lo que se viene. Y por supuesto los estaré informando con cada nueva cosa que aparezca por aquí. Posiblemente esté haciendo algo el mismo día del pre parche. Así que muy atentos al canal a esos bros que quizás no puedan jugar WoW. Pero que quieran pues enterarse y ver de primera mano lo que está pasando dentro del juego. Por ahí puede y salga un directo salvaje. Pero por ahora esto es todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Y como siempre déjenme abajo en los comentarios que tan hypeados. Que tan emocionados están por este parche. O quizás por lo contrario. Por qué no les gusta o motiva todo esto. Los mejores comentarios aparecerán en el siguiente video. Y por supuesto antes de irme mandar un enorme saludo al bro del día. Quien es Alan Fernando Mejía Nolasco. Muchas gracias mi bro por el apoyo de siempre. Y también por supuesto mandar un enorme abrazo conspiranoico a mis patreons. Quienes son esos bros pues que hacen donaciones por medio de esta página. Y de verdad ayudan mucho a seguir con este sueño de brindarles videos diariamente. Muchas gracias mis bros. De verdad los aprecio mucho. Ahora si mis brochachos. Me despido y sigan siendo igual de geniales. Chao. 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 Chao.